Perspectiva vasca y condiciones de los diferentes grupos. Nahualba, desde Unidos Podemos, ¿qué es lo que reclaman para mejorar ese presupuesto? Bueno, nosotros hace ya unos meses firmamos un acuerdo con el gobierno, que yo creo que era un acuerdo muy bueno, que suponía un gran avance en muchísimos aspectos. Y es cierto que todavía no hemos mirado las cifras concretas, ¿no? Todavía solo conocemos los grandes titulares y que hay muchos aspectos de ese acuerdo que están presentes en esos grandes titulares, destacaría que por primera vez en 10 años el ajuste presupuestario se realiza por vía de ingresos y no de gastos. Esto significa que da fruto la vía de la justicia fiscal, el aumento del SMI, que yo creo que es muy destacable, el garantizar las ayudas a la dependencia y luego avances en educación, en sanidad o en vivienda. Pero también es cierto que no hemos visto por ahora que ese acuerdo se vaya a cumplir íntegramente y creemos que, bueno, que si se llega a un acuerdo evidentemente tienen que estar presentes todas las medidas, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias que estaban en él y me estoy refiriendo a tema de alquiler, el regular el mercado y bajar los precios, medidas contra la pobreza energética, especialmente importantes las medidas de género, el blindar el sí es sí, el garantizar los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Y es verdad que esos elementos, pues por ahora, no los encontramos en la propuesta del Gobierno. En cualquier caso queda mucho proceso por delante y habrá que ir analizando también las cifras concretas en cuanto las tengamos hoy. ¿Pero es posible un no de Unidos Podemos a los presupuestos? Yo soy muy optimista. Creo que ha habido voluntad de acuerdo desde el principio, que las negociaciones han sido muy prósperas y sobre todo que se ha demostrado que había otras formas de negociar los presupuestos, no ya tanto en clave de prebendas o de intercambio de cromos, del que hay de lo mío, sino en base a una propuesta política amplia, en base a una línea estrategia a medio o largo plazo, que eso ha sido compartido y que por lo tanto no hay ningún motivo para esperar que no vaya a seguir siendo así. A Popular solo le parece estable y serio un gobierno del Partido Popular y si es de mayoría absoluta mejor, pero que haya más pluralidad en el Congreso, que haya que llegar a acuerdos, que no haya mayorías absolutas, es algo perfectamente positivo. Esto permite que se negocien las cosas y que se enriquezcan los acuerdos. Esto permite que los partidos que están en la oposición también puedan ser útiles. Yo creo que estos presupuestos, muchas de las medidas que recogen, no estarían presentes si Unidos Podemos no hubiese llegado a un acuerdo con el Gobierno. Bueno, y que esto es algo que es bueno y que es positivo, porque las políticas que salgan de este tipo de procesos en los que hay que negociar, en los que hay que llegar a acuerdos entre partes diferentes y con intereses diferentes, siempre van a ser mucho mejores que los diseñados en base a los intereses de una mayoría absoluta. ¿El muro, cordón sanitario, como dice Javier Lasarte? Sí, yo creo que, bueno, este debate también nos sirve para contraponer agendas. Precisamente yo antes señalaba que me parecía importante que se recogieran medidas y se desarrollaran medidas para blindar que el solo sí es sí, ¿no? En contraposición a la agenda extremadamente machista de la extrema derecha y creo que ese es el camino, ¿no? Hacer propuestas que contrapongan agendas. Porque, por otro lado, a raíz de este pacto, lo que están haciendo tanto el Partido Popular como Ciudadanos es precisamente blanquear posturas que, en mi opinión, en una democracia deberían ser totalmente inaceptables, como son las posturas homófobas, machistas o racistas. Creo que en ese acuerdo entre el PP y Vox, apoyado por Ciudadanos, lo que se está haciendo es recoger todos los postulados de Vox, solo que cambiándoles un poquito la redacción para que no quede tan feo, pero que cuando se dicen cosas como reforma de las subvenciones o eliminación de organismos superfluos, pues lo que se está haciendo es proponer la derogación de artículos de la Ley de Igualdad, de la Ley contra la Violencia de Género o de la Ley LGTBI, además de otras muchas propuestas que lo que hacen es blanquear el racismo de Vox. Esto me parece extremadamente peligroso y creo que quienes, bueno, somos demócratas y estamos a favor de que se cumplan los derechos humanos, pues precisamente lo que tenemos que hacer es desarrollar medidas que vayan justo por el camino contrario para construir un futuro que no sea el que nos están intentando imponer desde el otro lado. Bueno, Iñaki, solo le ha faltado llamarnos al resto de los que estamos aquí eje del mal o algo parecido, porque vamos, bueno, yo creo que no hay que tomar a la gente... Vamos, es una especie de... Por favor, déjame que yo te he dejado a ti. Yo creo que no hay que tomar a la gente por tonta, decir que estáis absolutamente alejados de Vox. Cuando acabáis de pactar con Vox, pues bueno, un poco casi a chiste. Y lo mismo cuando hablabas de... Cuando criticabas la apuesta por el nacionalismo español. Yo te recomendaría que escucharas uno de los últimos mitines de estas semanas del líder de vuestro partido, porque creo que su estrategia se parece bastante a lo que decías que no había que hacer. Por otro lado, quería insistir en una cosa que ha dicho Skarmatuto, que yo estoy muy de acuerdo. No basta con el líquido de contención, hay que avanzar y hay que ser ambiciosos ahora mismo. Esto es como andar en bicicleta, si no avanzas, pues te caes. Y creo que eso es lo que nos toca, en primer lugar, para responder a un malestar que creo que está muy presente entre la ciudadanía y que puede desembocar por el lado que sea, por donde la ciudadanía sienta que se le da respuestas, que es, por un lado, las consecuencias de las políticas de austeridad de los gobiernos del Partido Popular y todo el malestar que esto ha generado, y por otro lado, la cuestión territorial. Creo que hay que dar respuesta a estas dos cosas y que solo a través de proponer medidas y de desarrollarlas para responder a esto es la mejor forma, digamos, de combatir a la extrema derecha.